La escena en un poblado minero en la frontera. Del final del 800, una mañana a cualquiera. Corre el dorado metal por los bares y los bancos de la calle principal. Forasteros, pistoleros, colonos y ganaderos, y un nuevo suceso atroz entre los doce disparos del reloj. En su caballo rayo, con aire altanero, de Texas llega un forastero cruel. El niño, Willitón, su fama corre y vuela por doquier. Su mundo es el salón. Las chicas corren locas junto a él y mueren de pasión. Era un cuatrero bueno o malo. Un cuatrero viene y va por la calle principal. Los naipes son la mina del truán, jugando es un matón. Le sirve un col para cortar y dar, resopla en su cañón. Y siempre llevan el sombrero unas helas de corazón. Era un cuatrero bueno o malo. Un cuatrero viene y va por la calle principal. Un duelo va con Gina a celebrar y enfrente están los dos. La calle cruzan sin mirar atrás, llegó el enterrador. Disparan cinco tiros a compás y matan a un mirón. Era un cuatrero bueno o malo. Un cuatrero viene y va por la calle principal. Los indios llegan fieros en tropel, en busca de un mechón. Al verlos monta al niño en su cordel, se aleja Willitón. Huyendo vano se le vuelve a ver y cruza el gran cañón. Era un cuatrero bueno o malo. Un cuatrero viene y va por la calle principal. Era un cuatrero bueno o malo. Un cuatrero viene y va por la calle principal.